Astrofísicos estadounidenses han desarrollado un mapa tridimensional de máxima precisión del universo, el cual podría aportar más conocimiento sobre la materia negra. El proyecto VOS, Varyon Ocillation Spectroscopic Survey, ha trazado el mapa en 3D más preciso del universo hasta la fecha, cuyo error en la determinación de la distancia es de aproximadamente un 1%. El trabajo científico fue presentado en la página web de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, y es accesible al público. Para la elaboración del mapa tridimensional fueron utilizados los datos de las observaciones de los espectros de 1.277.503 galaxias y 160.000 cuásares de galaxias obtenidos por el telescopio instalado en el Observatorio Apache Point en Nuevo México. En este trabajo fue analizado el 90% de los objetos planeados para la investigación que se encuentran en un área de 8.500 grados cuadrados, aproximadamente el 7% del cielo. El mapa incluye los objetos que se encuentran a una distancia de 6.000 millones de años luz de la Tierra. Crear este mapa tridimensional fue posible gracias a la forma de determinar la distancia hasta los objetos basados en el fenómeno de las oscilaciones de Varyones, que representan las huellas de las ondas acústicas que se propagaban por el universo temprano, hasta que se volvió transparente. Las ondas acústicas que se quedaron en el espacio después de la reducción de la temperatura, por debajo de un nivel crítico, han creado inhomogeneidades que, por su parte, formaron los cúmulos de galaxias. De acuerdo con los científicos, La creación de un mapa tridimensional de tal precisión tiene una gran importancia para el estudio de la naturaleza de la energía oscura, que aporta casi las tres cuartas partes de la energía total del universo.